Para ustedes, veamos si recuerdan esta canción del papá de la salsa, dice Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después Con disimulo, ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso, nos buscamos tú y yo por no estar solo Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Deseándote, cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote, así mismo como estás Tú deseándome, en la paraza de otros labios Saboreándome, saboreándonos Tan lejos y tan cerca Para ti mi China Te entrego mi cuarto Yo, con el deseo, convertiré en fantasía Mientras mi mano, por tus manos, me acarician Y sin ti, pero en ti, me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la pasé, deseándote, cada día, cada noche, deseándote Para unirme en tus abismos, inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella Y deseándote, a sí mismo como estás, tú deseándome, en la paredza de otros labios, saboreándome Saboreándonos, tan lejos y tan cerca ¡Yeah! ¡Sensamos a ti! Deseándote, cada día, cada noche Deseándote, mujer, cada día, cada noche Deseándote, cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo y la pasión de tu cuerpo Deseándote, cada día, cada noche Y nos buscamos tú y yo, cariño, por no estar solo Deseándote, cada día, cada noche Para unirme en el abismo, de tu cuerpo Deseándote, cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo, cada día, cada noche Deseándote, cada día, cada día, cada día, cada día Deseándote, cada día, cada día, cada día Para ti, mi China Te entrego mi cuarto Con el deseo de convertirme en fantasía ¡Gracias! ¡Gracias!